Luego de la salida oficial de Luis Alberto Rodríguez como director del Departamento Nacional de Planeación, el presidente Iván Duque nombró a Alejandra Botero Barco como nueva directora de esta importante entidad del gobierno. Botero se desempeñó como consejera presidencial para la gestión y cumplimiento. Es economista, politóloga, con una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Columbia en Nueva York. Asimismo, en el gobierno actual lideró importantes iniciativas como la implementación del catastro multipropósito y la lucha contra la deforestación. La nueva directora del DNP expresó su compromiso con los colombianos en las redes sociales. Gracias, presidente Iván Duque. Con inmensa responsabilidad y vocación de servicio recibo esta designación para estar al frente del Departamento Nacional de Planeación. Trabajaremos con rigor técnico en el seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo, los COMPES, el Sistema General de Regalías, los Programas Sociales y Catastro para el Progreso de Colombia. La preparación de Alejandra Botero demuestra que es una persona ideal para asumir el gran reto de dirigir este importante departamento del gobierno colombiano. Según el presidente Duque, su experiencia fortalecerá los programas sociales como Ingreso Solidario y Devolución del IVA. Nicolás Amaya, Noticias RPTV.